Música 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 Ay, aleluya, ¿Hazago primero o no? Sí, primero Música Música Que bonita es mi moto verde, tío Mi Kawasaki, tío Música 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 ¡Vámonos! Ahora vamos a tocarla como puta, tío Vamos, vamos No, eso digo yo, quien está muerto y no habláis, si no habláis que no habláis nadie No os caiga como puta aquí Uy, ya se ha visto ahí, ya está rocía ahí detrás mí, ¿sabes? Esperado, vamos, para darte Ya está enseñando la patita, ¿no? Uy, porque a hostia, 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 el de boi Ya está, tío Ya está, tío Ya está, tío ¿Tú faltas? Ya, sí Claro ¿Tienes GTA o no? Hombre, no No tiene, ¿no? Pues hasta luego, Feliz Navidad Que sí tengo Pues vente para acá Hombre, tú ya Voy ¿Qué estás esperando? ¿Que llueve? Déjame callar Es claro Ya estaba olvidado de mí Hombre Hombre, hasta que no me dé los 50 de lo que me deben, no es más Hostia Vamos ¿Has dicho algo? No digo nada ¡Ande va! ¡Ande va, hostia! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan que hay encima de Lenoki! ¡Ande va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te gusta dar saltito, eh? Otra vez me caí yo, tío Vamos a la piscina Espera, es que José Yo no sé lo que hace Que se sale 20 veces Y me coge 20 veces Sí, yo no entiendo, tío Sí, pero ya me había olvidado el cara, ¿no? Hostia, le habían puesto una rampa llena en la poteta Pero luego trae la pista, ¿no? ¡Ay, qué cobro! Vamos, vamos, vamos Me va a coger el kilo otra vez Es como tumbo, ¿eh? ¡Killy! ¿Tú has puesto esta pista, no? ¿O no? Eh... Yo creo que sí Claro, hombre Hemos jugado toda la pista esta, cojones ¡Mira! ¡Mierda! No puede No puede Con la presión mudarra Admitelo No puede No puede No puede No puede ¡Vamos! Es que... ¡Primero! ¡Arranco, Killy! Me he caído Yo me he salido 4 veces, 5 Que pasa De mejor forme Como El A A A A Nos I A mem